Dicho esto, esto lo va a explicar el Tigrido con mayor detalle porque vamos a cambiar el tema, ¿no? Ustedes saben que Pablo Sánchez fue supuestamente fiscal de la Nación y era la versión más achorada de Shakira, ¿no? Porque Pablo Sánchez era ciego, sordo y mudo para Vizcarra. Ciego, sordo y mudo para Vizcarra. Ciego, sordo y mudo para Vizcarra. Pero hay que canear a Alan, hay que canear a Keiko, hay que canear todos los oponentes del rojerío, ¿no es cierto? Y por eso era aplaudido Pablo, o sea, quería que se quede. Eran, Pablo Sánchez es un ángel, es un desgraciado, este Chávarri. Bueno, este angelito era pelotero porque los angelitos están en el cielo y a los angelitos les gusta ver el fútbol y a los niños también. Y todo el mundo quiere su entrada para el Mundial porque también te pueden haber invitado al Mundial, ¿no es cierto, fiscal Sánchez? El hecho es que estaban investigando a los huachiturros del norte, como estaban investigando, por dar un ejemplo, a los Cuellos Blancos del puerto. Y uno veía cómo Duberlí Rodríguez iba al estadio. Yo los he visto con mi pepa, Duberlí con Camayo en el estadio. Duberlí con Camayo con Oviedo en el estadio. Cuando era presidente de la Corte Suprema, Duberlí con Camayo con Oviedo en el estadio, cuando estaban juzgando a Oviedo por mil y un cosas, entre ellas los huachiturros del norte. Entonces, si el fiscal de la nación recibe entradas y recibe Duberlí, tienes al fiscal que es el men de los que acusa, el otro el men que es los que juzgan, al delincuente de Camayo y feliz Oviedo. Ahora resulta cubierto al libro de polvo, pero parece que no de paja. Pero de repente, con esos favorcitos, con esas dádivas, se iban haciendo de amistades. Y por si acaso no han buscado a quien invitó al Mundial de Oviedo. Veamos una nota de panorama que te dice y te recuerda que hacía Pablo Sánchez, Duberlí, y las entradas para las eliminatorias. Superpalco, por cuatro, se ha ido Pablo Sánchez, seguramente sus hijos, su señor. No creo que haya invitado a Carelín, Bruno López, Bruno Díaz, ah no, ese es Batman. ¿Bruno qué? Pacheco, ¿no? Porque así se van rascando las ollas. Esta olla tiene con Colón. Esta es una primera parte del teirío, le voy a contar cómo es el con Colón. Veamos. Fútbol, política y entradas al estadio para apaciguar a la justicia. Pregunta 28. Si en su correo o por otro medio le llegaban solicitudes de entradas de cortesía. Me llamaba el asesor de Fiscalía de la Nación, el señor Juan Carlos Cravero, y me decía que ya había coordinado con mi jefe y me pedía entradas para el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Algunas veces eran cuatro, seis, ocho entradas de Occidente. En enero y febrero del 2019, con Oviedo preso por el caso Los Huachiturros de Tumán, y con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto pisándole los talones, varios funcionarios de la Federación Peruana de Fútbol desfilaron en la Fiscalía para responder una pregunta clave. ¿Cómo, cuándo y cuántas entradas para partidos de la selección le dio Oviedo al juez Inostrosa, hecho que acaba de forjar una nueva extradición hace algunos días? Grande fue la sorpresa al escuchar las otras respuestas. Con el señor Oviedo se incluyó a los congresistas. Con el señor Oviedo se incluyó a todos los ministerios. ¿Quiénes realmente habían sido los más convenientes, afortunados y pedigüeños? Según los testimonios, las codiciadas entradas de cortesía a ver las eliminatorias en palco u Occidente fueron, uno, para el expresidente Martín Vizcarra, dos, para el presidente del Poder Judicial, y tres, para el actual fiscal supremo Pablo Sánchez, actual jefe del equipo de Los Cuellos Blancos del Puerto, el investigador. Pregunta 14. Precise usted, ¿cuántas entradas recibió el señor Martín Vizcarra? Fueron, en total, 36 entradas. Esto, debido a que son nueve entradas por palco, los cuales estaban en zona de Occidente. Acto seguido, yo tomo contacto con la secretaria del primer vicepresidente, en la cual pedía aclarar por qué estaban sucediendo estas solicitudes extraordinarias. Vizcarra pedía entradas como vacunas, abusando de su posición. Pero, quien no podía pedir entradas a un investigado por la justicia como Oviedo, era el jefe de la institución que precisamente investigaba a Oviedo, y era la institución titular de la acción penal por la cual pasaba Edwin Oviedo. Por si acaso, cada entrada aquí, que recuerda bien, costaba 900 soles, pero argentina y tal. O sea, cuando tú le mandas entraditas de cortesía a alguien, le estás dando un huevo de plata en esa cortesía. El problema es que no es normal que el presidente de la federación sea investigado por un homicidio, ¿no? O a Chiturros del Norte. Entonces, el fiscal de la nación tiene que saber que el presidente tiene, además, el presidente de la federación en ese momento de Oviedo tenía 35 juicios, delito contra la fe pública. Olvídate, Oviedo tenía, para agarrarse por mal, que en tu mal tenía juicios pendientes por todos lados. Entonces, Duberlín no le puede estar recibiendo entradas, Rodríguez Tineo, a un tipo que tiene demasiado juicio pendiente, no uno, varios juicios pendientes. Y el fiscal de la nación tenía que saber que ese señor era un tipo implicado en los huachiturros del Norte. Oviedo, en esa época, para que se den una idea, por fin a cortesía de Fernando Zavala Lombardi, que era el presidente del Consejo de Ministros y supongo que de PPK, tenía un estado de emergencia. En el Perú habían dos estados de emergencia. ¿Correcto? Dos, dos estados de emergencia. En Gilbrain y Pomalquitumán. O sea, estaba la fuerza pública, la regular del lado, y estaba el ejército cuidando Pomalquitumán. Por eso me crucé la otra día con Fernando Zavala, y decía, yo no sabía, y en ese momento él había estado en Bacu. ¿No es cierto? Y había un tal García, que era el que manejaba. Eso es lo que dijeron, que yo era racista, con Salvador Zavala. Yo me acuerdo, yo tengo buena memoria para lo bueno, pero más memoria para lo malo. Entonces al señor también, tiene que recordar, ¿no? Tenía estado de emergencia que se lo prorrogaba hasta cuando decir basta. O sea, Oviedo era un tipo que estaba en problemas públicamente conocidos. Públicamente conocidos. Sin embargo, le recibían entradas, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación. Ahí está. Mucho cuidado que al Mundial y a los partidos de preparación, Quique, había el Charter, y las entradas al Mundial, y las entradas a los partidos de visita de Perú, y al repechaje. No vaya a ser que haya ido el hijo de alguno de estos señores. Esas cosas raras, ¿no? El hijo de... Hermano de... No vaya a ser que el señor conozca Nueva Zelanda. Cuidado. Hay que ver el movimiento migratorio de Pablo Sánchez. Quique Bravo, pero por favor... Vamos a ir a la pausa cortita porque hay más. Lo mejor de tener un espacio propio es que uno puede construir un hogar a su medida con lo que quiere y como quiera junto con Centenario. Tú también lo puedes hacer con tu lote Facilote. Sin iniciar, hasta 12 meses, sin intereses. Solo ingresa a... Triple, B-doble, Terreno.p o llama ya. Haz de caso. 6, 16, 90, 09. Centenario. 90 años haciendo propietarios. Facilote. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al mundial. La Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.p o llámanos al 616-9009. Centenario. Centenario.